En cuanto a los aspirantes presidenciales de Morena, este lunes el canciller Marcelo Ebrard anunció que su propuesta para elegir al candidato de su partido la va a presentar hasta mañana por la tarde y no hoy mismo, 5 de junio, como lo había anunciado. En Twitter, Ebrard explicó que la dirigencia del partido le solicitó aplazar su anuncio, a lo cual aclaró que él no tiene ningún inconveniente y además agregó que el domingo 11 de junio Morena va a reunir a su Consejo Nacional para abordar este tema. Me ha pedido el partido que no lo haga hoy, entonces lo haré mañana, mañana por la tarde como estaba previsto hoy, no tengo inconveniente en hacerlo así, están ahorita medio desvelados o desveladas, entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta para el domingo que está convocado el Consejo Nacional de Morena.